Bienvenido al podcast de hoy. Hoy te voy a hacer un pequeño adelanto y es que no va a haber ejercicio, pero no te preocupes porque tenemos mucho contenido para hablar del estrés postraumático, que es qué nos hace más vulnerables y cuáles son todos esos síntomas para empezar a identificarlo. Empezamos. Practica la psicología positiva. Un podcast donde potenciamos el bienestar y la felicidad con Eva Rodríguez y Dafne Cataluña, del Instituto Europeo de Psicología Positiva. Conoce más en IEPP.es. ¿Cómo estás, Dafne? Encantada de estar aquí con vosotras. Hoy repite Aroa Ruiz, que nos acompaña. Eso es, aquí estamos. Además, siempre viene con la sonrisa. Es de gusto. Hombre, es importante, ¿no?, que nos acompañe. La actitud. Exacto. Como cuando vamos a la meditación. La actitud es importante. La intención. Perdón. Hoy hablamos del estrés postraumático, chicas, y ya hemos dicho que no va a haber ejercicio porque había mucho contenido, vamos a dar claves y muchísima información, que eso es muy importante, pero vamos a ir directamente al grano. En este tipo de podcast no nos vamos por las ramas, sino que vamos a saber, por ejemplo, Dafne, qué nos hace más vulnerables a este trastorno de estrés postraumático. Vale, pues para irnos entendiendo un poquito más, si tú que nos escuchas, pues ya has sido diagnosticado o diagnosticada de TEPT, que se dice también en acrónimo, o si tienes la duda de si puedes tenerlo, ¿no? Por ejemplo, ahora hay muchos sanitarios también que lo están experimentando y que a veces no saben identificar esos síntomas. Cosas que pueden hacernos más proclives a experimentarlo, pues lo primero es el haber vivido una situación que haya sido traumática o por lo menos que hayamos sentido que puede vulnerar nuestra propia vida o la de otra persona, ¿vale? Eso sería como un primer indicador de vulnerabilidad. Luego, el que yo haya sufrido algún daño en esa experiencia o el que otra persona ha sido dañada o incluso haya podido fallecer, ¿no? Imaginaros en un accidente de tráfico o algo similar. También, por supuesto, el haber vivido situaciones traumáticas en la etapa más infantil. Eso también se ha observado que puede hacer que tengamos una sensibilidad mayor a experimentar los síntomas del TEPT, ¿vale? Y a no afrentar esas situaciones con las habilidades que necesitamos. Luego, el que en esa experiencia hayamos vivido emociones muy intensas, ¿no? Y aquí ya podemos poner palabras como terror, que es un pasito más allá del miedo, ¿vale? Impotencia, pánico, miedo extremo. Luego también el que cuando haya sucedido esa experiencia yo haya percibido que he tenido poco o ningún apoyo social, ¿vale? Para superarlo, para que me acompañasen. Y también el que haya habido como la pérdida de cosas fundamentales como nuestra casa o que hayamos tenido pues un declive económico también importante o, por supuesto, la pérdida de un ser querido y años, digo, ¿vale? Hay un duelo. Y por último, el que yo haya tenido antecedentes en mi familia con cierta tendencia a la ansiedad, la depresión, algún trastorno de la personalidad, pues eso también hace que pueda ser un poquito más vulnerable a que las situaciones más críticas puedan llegar a afectarme de una forma más grave porque en el trastorno de estrés postraumático ya estamos hablando de una gravedad mayor en comparación con otros podcast, ¿no? Que hemos tenido hasta ahora. Vale, más o menos yo creo que a todos nos puede llegar a sonar que es este... estamos hablando bien, Aroa, ¿qué es? Ya sabemos algo que nos hace vulnerables, pero ¿cómo podemos saber si nosotros lo tenemos en caso de que todavía no nos lo hayan diagnosticado, no hayamos hablado con un profesional o cómo sabemos si lo está padeciendo una persona que está a nuestro alrededor? Vale, hay un elemento importante y es diferenciar lo que sería el trastorno de estrés postraumático a un trastorno de estrés agudo. Es decir, cuando estoy experimentando un periodo puntual de estrés, ¿no? Bueno, pues puede aparecer una serie de sintomatología. Y bueno, algo que tenemos que tener aquí en cuenta cuando queremos diferenciar, ¿no? Si es agudo o si estamos hablando de este tipo de trastorno, es el tiempo, la intensidad, la interferencia. Entonces, sí que siguiendo un poco ciertas, digamos, reglas, ¿no? Que se mantienen en muchos criterios de diagnóstico, es importante que esos síntomas, ¿no? Estén de manera mantenida al menos durante tres meses. Es decir, que comienza dentro de los tres meses posteriores a que se haya producido ese aspecto, digamos, o ese acontecimiento traumático. Sí que también viene acompañado de una serie de características que ahora vamos a detallar con mucho detalle porque lo hacen tremendamente especial. Y sí que es verdad que esos síntomas tienen que durar más de un mes. Eso sí es importante también. No es un día, dos días, sino que son mantenidos, intensos y comienzan a interferir en las distintas áreas de mi vida. Ok. ¿Vale? Esto sí que es otro de los criterios que también son muy importantes a tener en cuenta. Y también, muy importante, que esto no esté condicionado por medicación o otro tipo de enfermedades que también nos pueden generar una serie de sintomatología, pero que no está relacionada directamente con eso. ¿Vale? Entonces, dentro de eso, para que, digamos, se reciba como ese diagnóstico, sí que es importante que al menos puedan aparecer durante un mes estas cosas que os comento. Por un lado, al menos, un síntoma de recuerdos intrusivos. A ver, ¿a qué nos estamos refiriendo con esto? Sobre todo es como que estoy reviviendo constantemente ese acontecimiento traumático. Además, aparece muchas veces en el día a día, ¿no? Incluso me impide o me invade de tal manera que no puedo funcionar de una manera óptima en mi trabajo, etcétera, ¿no? Imaginaros en el sueño, ¿no? Acontecimientos y recuerdos constantes en torno a ese tema, ¿no? Es un poco como la sensación, a veces narran, de volver a vivir tal cual la experiencia. Es como si nuestro cuerpo y nuestra mente conectara de nuevo y estuviese ahí. Y reacciona con la misma emoción como si estuviera volviendo a suceder. Esto lo he observado mucho en situaciones de violencia sexual. Pues el revivir la experiencia como si esa persona estuviese cerca y tener la misma sensación. Imaginaros cómo afecta, claro, esto a la vida de la persona. Claro, el volumen de estrés que puede ocasionar y la sintomatología física, porque como muchas veces nuestro cerebro es tan potente, ¿no? No sabe discriminar lo que realmente pasó, lo que puede pasar y lo vivo ahora. Por lo tanto, la sintomatología es bastante desagradable, ¿no? Y se percibe de una manera bastante incontrolada, ¿no? Por otro lado. Otro de los aspectos importantes es la evasión o la evitación. Es decir, de alguna manera, pues he tenido un acontecimiento relacionado con un trauma. Imaginaros, ¿no? Con el 11M, ahora comentarás algo, ¿no? Pues no querer subir al tren, por ejemplo, ¿no? Sería uno de los ejemplos en este caso. Es decir, evito a toda costa exponerme a situaciones que me puedan recordar ese acontecimiento. A veces soy consciente, a veces no, pero el caso es que hay una parte evitativa ahí bastante importante, ¿no? ¿Qué más cosas pueden ocurrir? Una reactividad elevada, estar hipervigilante, ¿no? Y esa hipervigilancia muchas veces es como que estoy como muy sobresaltada, tensa, ¿no? Como que cualquier cosa me tiene como un estado de alarma y de hiperactividad, ¿no? Incluso se puede manifestar también en conductas como demasiado exageradas, ¿no? Ante determinados acontecimientos que en principio no responden a una situación real en la que tenga que estar así de tensa, ¿no? Esa hipersensibilidad en este caso, sobre todo, va muy ligada ahí, ¿no? A una reactividad muy fuerte ante lo que ocurre. Entonces, eso también es un indicador importante, ¿no? Porque ahí nos puede estar diciendo, uy, aquí está pasando algo, ¿no? Hay algo que no está curado, hay algo aquí que todavía está demasiado latente, incluso habiendo pasado el tiempo. Así que en ese sentido hay que estar también atentos. Y bueno, luego, evidentemente, el estado de ánimo, ¿no? El estado de ánimo aquí también se percibe porque hay como demasiados pensamientos negativos en torno a la vida, determinados acontecimientos. También muchas veces pueden aparecer sentimientos de culpa porque depende del aspecto traumático, ¿no? A veces a lo mejor la persona se siente culpable por cómo actuó, por lo que pasó, se siente más responsable. Por lo que pudo haber editado. Efectivamente. Entonces, ahí hay un indicador también muy importante que en ocasiones supone para la persona una desadaptación interesante, ¿no? Una fuente de sufrimiento muy grande. Una fuente de sufrimiento muy fuerte, ¿no? También, por ejemplo, y esto es interesante también, el aislamiento. Pueden aparecer conductas sociales de aislamiento. Y sabemos que el aislamiento es un indicador que hay que tener muy en cuenta porque puede desencadenar muchas problemáticas. Somos seres sociales. Por tanto, por ahí también hay mucha observación que haces. Y luego también la pérdida del interés en actividades, ¿no? Y dificultades para sentir emociones positivas o incluso promoverlas. Esto también está muy relacionado con la culpa, ¿no? O puede estarlo. Es decir, si yo me siento culpable por algo, no me permito el desarrollar y seguir avanzando en el día a día. Y hay veces que es un bloqueo emocional. O sea, parte de lo que ocurre, y ahí nos permitimos ponernos un poquito más profundos, vamos a hablar de psicología de forma más profunda, parte de lo que ocurre cuando uno ha sufrido algo de forma muy intensa, muy encarnada, es que es tan inaguantable que utilizamos un mecanismo de defensa, que es la negación. Entonces, ahí reprimimos la experimentación de algunas emociones, incluso a veces, como pasaba en la película del revés, que cuando está en el autobús llega a un punto donde ya no siente. Pues eso en el trastorno del estrés postraumático a veces también ocurre. O sea, ya el cuerpo y la mente eligen no sentir, porque no puedo con toda esta intensidad. Así que si eso te sucede, es parte de este cuadro, para que lo entiendas. ¿Y cómo de frecuente es de todo esto que estamos hablando, Daly? Pues, a ver, no es tan frecuente como otros de los síndromes o trastornos de los que hemos hablado hasta ahora, Eva, pero sí que sí tomamos como fuente uno de los centros más representativos, que es el Centro Nacional del Trastorno de Estrés Postraumático, que es un programa específico que es para veteranos en Estados Unidos, que es donde, bueno, pues como podéis imaginar, las personas que van a luchar, los militares, pues son un caldo de cultivo muy fuerte para este tipo de trastorno. Pues ahí han cifrado entre un 7 y un 8%, ¿vale? La frecuencia con la que podemos llegar a experimentarlo. Pero fíjate, la respuesta a esta pregunta me gustaría elaborarla más que solo una cifra, ¿no? Y he tenido la suerte, aunque ya lo leí hace mucho tiempo, de rescatar, un artículo que escribieron Carmelo Vázquez, Pau Pérez Sales y Gonzalo Herbás, que tenía que ver con el efecto del terrorismo, pero incluyéndole también el crecimiento postraumático, ¿no? Que aquí ya estaríamos un poco hablando también de los factores de resiliencia que no he comentado al inicio porque los vamos a decir luego en las claves, porque no solo somos vulnerables, también podemos reforzarnos, ¿no? Y ellos lo que hacen en este artículo es recopilar una serie de estudios vinculados y relacionados con la vivencia de situaciones traumáticas, como puede ser el terrorismo, y cómo a veces podemos incluso salir fortalecidos de situaciones así, ¿no? Y cuán frecuente es esto también, cuán frecuente es el experimentar el trastorno de estrés postraumático y cómo de frecuente es el poder haber crecido después de esa experiencia. Bueno, pues recopilando muchos estudios encontraron que no es tan frecuente experimentar el TEPTO, ¿vale? Es decir que hay muchas veces que lo sobreestimamos y que creemos que solo por el hecho de haber vivido una situación traumática ya tienes unas probabilidades altísimas de experimentar este trastorno y no es así. Y de hecho citan un estudio que es de Bonano en el año 2006 que él cogió una muestra muy amplia de personas que estuvieron en el 11S en Nueva York. De hecho la muestra son más de 2.700 personas, ¿vale? Pues de ellos el dato que mostró él es que el 65% de la muestra no tenían síntomas de TEPTO, o sea, más de la mitad no lo presentaron. Este dato es muy revelador. Y ya no solo encontró eso, él encontró que 22 de las personas de su muestra estaban dentro del World Trade Center, ¿vale? Sí. Y luego otras 59 fueron heridas, ¿vale? Pues de esas 22 que estaban en el edificio, el 53% no presentó síntomas. Sí, sí, mira, abre los ojos, se va. Y de los que fueron heridos, o sea, que ya tienen también una afectación, el 32 no lo desarrollaron. O sea, que no hay una línea tan causal, ¿vale? No hay una línea tan causal. Y de hecho algunos de los datos que ellos muestran es que es más frecuente de lo que pensamos, aunque a lo mejor tampoco tanto, el salir de esa forma fortalecidos, ¿no? Por eso yo os animo también, como íbamos a introducir este término, ¿no? El decrecimiento postraumático, que es una de las cosas que trabajamos en un proceso completo de trabajo del trastorno de estrés postraumático. Sería como la parte final. Bueno, pues yo quería lanzaros el capote de hacer un podcast sobre este tema porque me parece que es un temazo y que nos puede ayudar a identificar aspectos que poder ir tocando poquito a poco cuando uno ya está en fase de recuperación para no quedarse solo en la linealidad, ¿no? Que decimos en dejar de sentir ese estrés, sino en poder incluso sacar aprendizajes de esa experiencia o habilidades nuevas, ¿no? Ahora daré alguna frasecita de ese artículo que es muy bonita, la verdad. Recogemos, recogemos el capote que siempre nos gusta tener. ¿Ves? Es que muchas veces pues hablamos y saldrían 50 de cada podcast. Dafne nos ha dicho factores de resiliencia. Las claves nos las traes por ahí, Aroa. Ajá. Bueno, fijaros, la verdad es que esta parte me parece tremendamente importante, ¿no? Y poderosa. Y rescatar estudios de este tipo, ¿no? Que muestran que efectivamente no porque haya tenido un acontecimiento complejo, ¿no? Voy a desarrollar un trauma. Eso yo creo que también es bastante esperanzador, ¿no? Ahora bien, ¿qué media ahí, no? ¿Qué es lo que media? ¿Qué posibles elementos hay? Bueno, hay muchísimos. Aquí, bueno, vamos a presentar desde el Instituto Nacional de Salud algunos tics que pueden tener un montón de aristas, ¿no? Pero sobre todo somos seres sociales, entonces las redes de apoyo con las que cuenten las personas es clave, ¿no? A nivel familiar, a nivel de amistad, compañeros, ¿no? Recursos sociales que pueda haber ahí son tremendamente importantes para que se fomente la resiliencia o el crecimiento postraumático, que es esa capacidad de salir fortalecidas de una experiencia y darle un nuevo significado, probablemente mucho más empoderador, ¿no? De hecho, si me permites, Aroa, muchos de los pacientes que vienen a consulta, los que han desarrollado un trastorno crónico de estrés postraumático, tienen en común que no han recibido el apoyo suficiente y necesario por parte de los familiares más cercanos o más importantes para ellos en el momento en el que esto sucedió. Y los que sí que lo recibieron tienen esa huella, pero lo han elaborado de otra forma. O sea, que de verdad... Marca la diferencia. Este factor es fundamental. Y esto también, si somos padres, madres, tíos, tías, y vemos que alguien ha vivido algo muy complejo, el no restarle importancia e intentar hacer como si no pasase nada, para ver si de esa forma le ayudamos a superarlo, porque justo estaríamos generando el efecto opuesto. De hecho, otro aspecto muy importante que tiene más que ver también con un proceso muy íntimo, interno y que conecta con lo que acababa de decir hace un momentito, que es la culpa, es elaborar el perdón. Perdón como fortaleza, que también lo trabajamos muchísimo aquí, que es compleja. Y cuando hablamos del perdón, a veces es un perdón externo entendiendo un perdón hacia personas que me hicieron algo. También puede ser a catástrofes naturales. O sea, podemos hablar de elementos externos o perdonarme a mí por algo que yo hice o que no hice y que de alguna manera me está generando un daño bastante importante. Entonces, generar y elaborar ese proceso interno para trabajar el perdón. Bueno, es una clave muy importante. A veces lo podré hacer solo y a veces acompañado. Entonces, bueno, también ese es un aspecto que puede ser muy importante a la hora de crecer en esa adversidad. Y otro punto muy importante es qué estrategias de afrontamiento utilizo, ¿no? Cómo gestiono las emociones, cómo me relaciono, qué habilidades tengo, ¿no? La capacidad de insight, es decir, hay muchos elementos ahí también, ¿no? Que nos pueden ayudar a afrontar el día a día tras haber experimentado ese acontecimiento. Y ahí, por supuesto, se abre también un gran melón, ¿no? De trabajo en generar estrategias de afrontamiento. Que pueda aprender a través de bibliografía, libros, mucho modelado, ¿no? Personas inspiradoras que han pasado por momentos traumáticos. Bueno, eso también puede ser bastante inspirador. Para muchos de vosotros que nos podáis estar escuchando, os invito a que lo hagáis, ¿no? Es bastante potente, ¿no? No hay nada como aprender de la experiencia de otros. Y a mí cada vez que sacáis la palabra resiliencia en este podcast, sale la esperanza. No sé si está tan unido, pero a mí me sale una sonrisa pensar que la resiliencia está por aquí. Dafne, hoy hemos dicho que no había ejercicio. No, no lo hay. Mira, voy a rescatar una... Antes de comentaros el por qué voy a rescatar, en relación al crecimiento postraumático, os decía, voy a comentaros una frase que me ha encantado del artículo del que hemos estado hablando y que tiene que ver con el crecimiento postraumático, ¿vale? Para que veamos que al final del camino hay una salida. Y dice, cualquier situación potencialmente traumática es un desafío para las personas que la padecen. Los desafíos tienen la característica de hacer que las personas den más de lo habitual de sí mismas. Y como resultado, a veces pueden desarrollar nuevas habilidades o promover fortalezas que hasta cierto punto estaban ocultas o subdesarrolladas. Espero que en el podcast quedamos a hacer, ahondemos en esto para que encontremos esas fortalezas y esas habilidades y veamos estudios súper interesantes donde ha habido muchas personas que lo han conseguido para generar ese modelado. Y como decías, Eva, no hay ejercicio en este podcast porque consideramos que es un trastorno de ansiedad con una gravedad suficiente como para no trivializar, ¿vale? De forma que sí que podemos hacer psicoeducación, el que puedas entender lo que te está sucediendo, pero si quieres dar el paso a mejorar, aparte de los recursos que tú puedas encontrar por ti mismo o por ti misma, es muy importante que recibas la ayuda de un profesional de la salud mental. Alguien de tu entera confianza, alguien que te hayan recomendado, alguien con quien puedas abrirte, porque sabemos que este tipo de situaciones no suele ser sencillo compartirlas. Así que busca a alguien con quien te sientas a gusto y libre de poder expresarte. Y lo único que nos gustaría dejarte como frase para que puedas llevarte contigo es una de Carl Jung, que además para nosotros lo hemos compartido a veces en redes sociales y ha gustado un montón esta frase y es lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Como decía Arua, a veces el evitar ciertas cosas a corto plazo parece que nos protege, pero al final nos perjudica. Así que te animo a que des el paso. Fijaos que habéis dicho muchísimas cosas, yo me quedo con una esencia y es ese primer paso, no olvidarnos de los que están a nuestro lado. Si nosotros lo estamos viviendo, pedir una mano amiga y si vemos que hay alguien que lo está sufriendo, tenderle nuestra mano, porque probablemente, como decís, sea la vía que le ayude a poder sacar esa resiliencia y entender lo que le ha pasado. Para cualquier otra cosa, esto es como lo de Mastercard, lo que necesites, aquí estamos, tienes un teléfono con el que hablar con nosotros, tienes las redes sociales, siempre estaremos aquí, al otro lado esperamos, esperamos que te rodees de maravillosas personas que seguro que están ahí esperando para echar tu una mano. Muchísimas gracias, chicas. A vosotras, un placer. Si has disfrutado con este podcast y quieres contribuir al bienestar de los demás, compártelo. Y para no perderte ningún contenido, suscríbete a nuestra lista de correo en iepp.es y síguenos en nuestras redes sociales.